Música Cuarto y último bloque de columna norte, bueno nos visitó Federico de Copet candidato a concejal por el frente de izquierda bueno me pareció muy interesante, un candidato diferente utilizaba una clave que no utilizaban los otros candidatos que es la clave de interpretar las cuestiones sociales desde la perspectiva marxista él habló del contenido clasista de su propuesta desnudó desde su óptica el contenido clasista del gobierno de Jorge Macri en el sentido de que bueno, él dice que Jorge Macri gobierna para las clases más acomodadas y su propuesta se basa en llevar acciones que mejoren la calidad de vida de los más desprotegidos, me pareció que eso es algo nuevo planteado desde esa óptica Sí, no hay que olvidarse que este planteo lo está haciendo en Vicente López Vicente López que es un distrito como todos conocemos con un nivel adquisitivo bastante elevado para lo que es el resto de los distritos del conurbano bonaerense me parece que Federico tiene algo que sobresale por el resto que es un trabajador de pura cepa, él comentó que está laburando en una escuela que es portero, no estamos hablando de un personaje que sea estrictamente político o que sea un dirigente político y que viva de eso sino que por el contrario, como él lo expresó en uno de los párrafos mencionaba que todos los militantes laburan durante todo el día y después de esto salen a militar y que esto es lo que él entiende que es la llegada al ciudadano de Vicente López que lo recepcionó también es importante destacar cuáles son las tareas en las cuales se ha intervenido cuáles son los conflictos sociales en los cuales intervino él desde el Partido Obrero él desde el frente de izquierda, que son los conflictos en los cuales todo Vicente López estuvo participación o escuchó sobre esto que son el tema del vial costero, el tema de las inundaciones el tema del helipuerto, digamos, en un montón de cuestiones que Federico participó junto con el resto de su agrupación Claro, hablamos un poco también de los resultados electorales la verdad que, como dije, decir que fue sorprendente quizá le quite un poco de mérito pero la verdad que la performance de la izquierda ha sido muy buena él planteó la extensión territorial de esa buena performance que no se limita solo al conurbano o a la capital federal sino que en varios distritos del país hizo una buena elección eso quizá sea muy pronto para leerlo qué implicancias puede tener a futuro pero la verdad no deja de ser un dato interesante yendo, digamos, al diagnóstico que él hace viste que se viene hablando mucho del fin de ciclo del kirchnerismo generalmente en los programas políticos se habla de que termine un ciclo para que empiece otro ellos van más allá hablan de un fin de un régimen de lo que él denominó el nacionalismo, de nacionalismo burgués tardío bueno, eso es muy característico de las propuestas de izquierda de vaticinar, digamos, la crisis del capitalismo y el cambio de régimen me parece interesante que lo planteen esos datos obviamente, digamos, pues, será la participación popular el devenir económico el que notará si las implicancias son reales o no Sí, dos cosas también fueron importantes a mi entender, así lo fueron, de lo que estuvo declarando en principio, digamos, la izquierda que hace dos años fue el milagro para Altamira en esta oportunidad, o al menos en este espacio, se transformaron en una realidad es un 5%, es un porcentaje bastante importante es un porcentaje que acostumbraba a sacar quizás un poquito más pero la centro izquierda acostumbraba a tener este número en Vicente López esta vez lo tuvo la izquierda decididamente decididamente izquierda, digamos por un lado me parece que ese tema es para destacar y es para renombrar por otro lado también es interesante mencionar que el Frente de Izquierda tiene en muchos lugares del país está fincado hace bastante tiempo y entonces me parece que esto también de alguna manera repercute en el resto del electorado en el resto del país Sí, habló Federico de cómo han penetrado, digamos, en cuestiones sindicales en cuestiones estudiantiles, me parece que, bueno, ahí tiene un buen laburo que eso está dando sus frutos Bueno, para finalizar, me parece que de acá a Octubre tiene una tarea también importante que es que los votos que quizás los votantes tienen más posibilidades de jugar, digamos, con sus opciones en la primaria después tienden a centralizarse más en la general digamos que el desafío de ellos es que esa centralización no disminuya su caudal electoral Sí, me está olvidando de algo que me parece que también es importante es el primero de todos los candidatos que menciona abiertamente cuál es la función que debe tener un concejal en el Consejo Deliberante directamente habla de la participación popular y entiende que esa es la fuerza que él va a llevar al Consejo Deliberante distinto a lo que venían planteando otros candidatos que era la charla, la conversación tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con otros concejales para tratar de aportar y tratar de sacar algunas ordenanzas que sean en favor de los ciudadanos directamente la apuesta a la manifestación popular a la participación popular para lograr de esta manera hacer oír sus reclamos Claro, cuestiones, digamos, siempre veníamos más vinculados a cuestiones más superestructurales se les hace hincapié en la necesidad de participación me parece muy interesante, de verdad Bueno, esperemos que lo hayan disfrutado que les haya gustado, fue una charla muy interesante así que los esperamos la semana que viene en otro nuevo programa de Coluna Norte Un hombre de frente a una ventana superlucida la mirada recorre el paisaje y no no su interior es luna son sombras lejanas del bosque es algo raro en las estrellas